De un producto tan habitual como el ajo, la empresa Granadina Donca ha creado junto a la Universidad de Granada un antibiótico natural para evitar las infecciones en las piscifactorias. A partir de aliasias como el ajo y la cebolla, y durante un proceso tecnológico desarrollado por la empresa, hemos aislado y caracterizado una serie de principios activos con actividad antimicrobiana, de ahí que podamos usarlos como una alternativa al empleo de antibióticos. En acuicultura se emplean antibióticos para tratar enfermedades, pero no siempre se ha garantizado la prevención de riesgos para los seres humanos. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre esto y se han tomado medidas restrictivas sobre su utilización. Este antibiótico natural solucionaría este problema. Los tratamientos disponibles en la actualidad se basan en el uso de fármacos y otros productos químicos, que además de caros y escasos, pueden resultarse nocivos para el ser humano y el medio ambiente. Este proyecto ha contado con la colaboración del Grupo de Ictioparasitología de la Universidad de Granada. Ellos aíslan los parásitos del pescado y comprueban en ellos la eficacia del producto. Se introducen los parásitos en una placa con un pocillo, ya donde previamente se ha introducido el producto a ensayar. Evaluar la movilidad de las larvas y comprobar así la eficacia del producto. Tras la investigación, la solución es añadir a los piensos de los peces estos elementos naturales, que han sido patentados y tienen una eficacia científicamente probada como antibióticos naturales. Estos suplementos se están probando en cultivos de trucha y salmón, tanto en explotaciones españolas como chilenas, con resultados muy prometedores. Este antibiótico evita el consumo de sustancias nocivas para los consumidores procedentes del uso de medicamentos tradicionales en este sector. Gracias por ver el video.